Bueno, estos días son días de gran esperanza y de esperanza de la venida de alguien, que justamente es la venida del niño de Belén que nace y que quiere llegar al corazón de todos los hombres para traernos la paz, el amor y la fortaleza que tanto necesitamos todos, especialmente a nuestra patria, a nuestra familia. Por eso, un saludo para toda la comunidad, para toda la familia, especialmente para los que están solos, sufren o enfermos, para que ese amor de Jesús nos enseñe cada vez más a compartir como verdadero hermano y estar al servicio uno de otro, para que así podamos construir realmente una comunidad, un San Rafael, una iglesia en la que todos seamos hermanos. Felicidades para todos, muy feliz Navidad.